¡Hola amiguetes! Soy Dante y esto es Gamedev. Una semana más, justo en el momento en el que aparece la Xbox One y como ha pasado con las anteriores consolas de Microsoft, no voy a programar para ella. No tengo nada en contra de Microsoft, ¿vale? O sea, luego también habréis pensado en este momento, vaya un Sony Air de mierda. Bueno, pues podéis llamarlo así, pero repito, no tengo absolutamente nada, nada, nada en contra de Microsoft. Simplemente, pues, tengo todas las plays, me gustan las plays, no digo que sean mejores ni peores que las de Microsoft, no entro en ese tema. Simplemente me gustan más y me gustan más sus exclusividades y eso lo traslado aquí, al juego. Así es que después de esto que acabo de decir que no le interesa a nadie, vamos a empezar a crear un juego de deportes, que va a ser el tema de este gameplay. Así es que vamos a buscar deportes, un simulador, claro, para PC, que es el número 1 actual. Seguiremos tirando de PS3 con el Rectilian. Y este juego se va a llamar Pro Evolution Pelotari 2015. Como supondréis va de pelotaris, vamos a buscar deportes un poco que juega poca gente, pero que en ciertas zonas o países, pues, tienen bastante tirón. Así es que venga, vamos con el diseño del primero. Bien, Pro Evolution Pelotari 2015 terminado. Estos están pidiendo unas vacaciones ya. La verdad que el juego tampoco ha conseguido quizá unos niveles muy altos. Quizá el juego vaya a ser un desastre. Bueno, PS4 ya ha salido. Bueno, ¿me vais a dejar mandarlos de vacaciones, por favor? Miedo me da. Bueno, mejor de lo que yo pensaba por los niveles. No, va a estar bien. No va a ser un bombazo, pero bien. Vamos, termina. Bien, 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 bien. Bueno, pues iros todos. Que la verdad que están fundidos. Y no quiero más gameplays con la gente muerta. Y mientras aprovecho con el mío. Que no se cansa. A la 360 ya nadie la soporta. La pena. Y de ventas. Bien, bien. Siete millones la primera semana. Bien, perfecto. Perfecto. Y tú mientras, pues... Veamos. Voces de famosos. Voy a ir a por las cosas que valen 80 puntos de investigación. Venga, historia interactiva. Nos lo quitamos ya. Ah, y me queda en 96. Me da para otra cosa. Pues el primero que vuelva le toca a trabajar. Lo de N3. ¿Por qué sale tan rápido? Es que en cada capítulo me salta dos o tres veces. Pues a ti. A ti que te ha tocado. Me quedan los gráficos en 2D. Que la verdad que los voy a hacer... Por hacerlo. Pero no los voy a usar. Y bueno, pues ya tiro de las voces de famosos. Bueno, ya han llegado todos. Esta mujer está acabando su tarea. Bien. Vamos a por el siguiente proyecto. Otra vez. Juego grande. Tema deportivo. Elegir género. Simulador. Plataforma. PC. Y vamos a comprar la licencia. De PS4. Y... Este deporte. Que es más... Típico... Pues el norte de Europa. Suecia. Noruega. Por ahí. Toda esta zona. Y es el... Curling Street. ¿Y por qué street? Porque se juega en la calle. Ahí. En el cemento. O sea... ¿Cómo rueda? ¡Ja! ¡Ajá! Eso... Nadie lo sabe. Bueno, venga. Dejamos las gilipolleces. A ver qué sale. Quiero el once. O sea, quiero el once. Es el objetivo, ¿vale? O sea, independientemente de carátulas y todas estas mierdas. Quiero el once. Que me den cuatro... O sea, tres, dieces y un once. Por favor. Venga. Adelante. Bien. Buenos niveles. Esta vez. Lo único que los puntos de investigación me han subido poquísimo. Ahí. Podría haberle sacado para PS3 también. Se me ha ido la olla. Lo que no entiendo es por qué retiran la 360 y la PS3 tan pronto. Vale. No, no. Es que no me da para hacer nada. Bueno. Eso sí. De niveles, bien. Por cierto. Hablaba de sacar el once. Que también soy consciente de que... Me falta todavía el laboratorio. Y tampoco es que los haya entrenado prácticamente nada. Entonces, pues... Es difícil. Obviamente. Que me den un once con el nivel que tienen ahora mismo mis trabajadores. Pero bueno. Bueno. Bien. Se han visto mejores mierdas, ¿verdad? Bueno. Ah, bueno. Un ocho al final. Bien. Vale. Pues... Voy a ver cómo empieza. Cómo arranca. Bueno. Cuatro millones la primera semana. Más que sea la panacea. Bien. Vamos con el siguiente proyecto. Seguimos con los deportes. Es el tema de este gameplay. O simulación. O simulación. Sí. PC. PS4. Y PS3. Que antes no lo he hecho. Vale. Y este juego se va a llamar... Petanka Legends. Que es un juego... De vuelos. Bueno. Por regla general. Puede jugar cualquiera, ¿no? Pero... Pero... Tú vas a un parque y normalmente hay abuelillos ahí pasando la tarde. O la noche, si me apuras. Que ahora la moda esta de los parques con campo de petanca. Pues ahí están ellos. Sin molestar a nadie. A lo suyo. Venga, anda. Al lío. Aquí acaba la... El desarrollo de Petanka Legends. Son grandes niveles de expectación, la verdad. Diseño y tecnología bien. Espero sacarlo... Sin bugs. No como el capítulo anterior. Que me lucí. Con dos juegos con bugs. Y bueno. Pues ya tengo puntos de investigación. Pero para el... Para el motor 2D. En fin. Vamos a ir llevando gente de vacaciones. Vale. ¡Oh! Hacía mucho. Hacía mucho. Que nos lanzaba una cagada monumental. Bueno. No es tan cagada al final como pensaba. Pero beneficios creo que no me va a dejar demasiados. Vale. Se están cansando porque estoy sacando todo el rato lo mismo. Bueno. Pues no os preocupéis. No os preocupéis. Si tenía que pasar. Siempre hay soluciones. Bueno. Todos de vacaciones. Voy a intentar ir metiendo cosas de 100. Porque lo de los gráficos me da un poco... Esto sería buena opción. Mundo dinámico también. Tengo una plataforma. Joder. No. La verdad es que todos... Quedan pocas cosas ya. No sé si irán saliendo más. La verdad. Bueno. Voy a hacer... Esto. Sin pantallas de carga. Me parece una gran opción. Bueno. La verdad que solo por la cantidad de fans que tengo ya. Los juegos más o menos se venden bien. O sea. Esta mierda va a llegar al millón. Pues no creo que venda muchos más. Bien. Estamos todos. Pues vamos a por el último juego. Igual. Grande. Va a seguir siendo deportes. Solo que... Este es un juego de acción. Fijaos. Voy a hacer de acción. Y casual. Así somos. PC. PS4. Y... Este juego se llama... Subasta. Pepino Edition. Pepino ¿Por qué? No penséis que... Por un pepino. O sea. Es que... En Castilla-La Mancha. Hay tres pueblos. Hay junticos. Que se llaman Pepino, Cebolla y Toledo. Entonces... Bueno. Pues... Si. Es por dar por culo. No os penséis que soy tan gilipollas. Hay que pensar que... Pero bueno. Que Pepino. Que me hace gracia. Fin. Ya está. Lo pongo. Era Pepino o Cebolla. También podría haber puesto Alcantarilla. Por irme un poco más lejos. Otros pueblos así. Con nombres... Raretes. Vale. Venga. Y fin. Y otra vez buenos niveles. De diseño. Y tecnología. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos. Depurando bugs. Por favor. Bien. Ahí vamos. Nuevo récord de diseños. Es que... Un juego de subasta... No podría merecerse nada. Peor. Qué pena. Jode con los aumentos de sueldo. Match. A ver. Tengo 144. Y habíamos quedado que... El mundo dinámico... Me llamaba la atención. Así es que... Así es que... Allá vamos. ¡Ey! El Oculus... Está de camino. Pues del Oculus van a caer también, por supuesto. Además en... Checkpoint Games... Nuestro compañero Chispi tiene uno. Bueno... Ah, mira. Es una nueva... Investigación. Soporte para... Ah, pues está muy bien eso. Sí, sí. Ay, se ha visto por ahí el 10. Pero no. Bueno, al menos no ha sido otro desastre. Me daba miedo por hacer otro de deportes. Más que nada. Pero parece que se ha aceptado bien. Joder. Todo hecho. Bueno, pues... Voy a ver la primera semana. ¿Cómo va? Llegamos al millón. Rango 15. 19 millones. Voy a por los 400 millones. Perfecto. Así es que en este momento de pausa... Lo vamos a cortar. Y nada, chicos. Como siempre, esperamos que... Que os haya gustado tanta tontería. Y... Os recuerdo que el próximo domingo... 28. Creo que es 28. Vamos a hacer una... Un evento de Refactor. Lo vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube. Quedan algunas plazas vacías. La verdad que está teniendo bastante tirón. Así es que... Bueno, pues... Si echáis un ojo a la página web... También podéis echar un ojo al... Al trailer que vamos a subir. Con los coches con los que vamos a correr. Va a estar bastante chulo. Así es que nada. Pues esperamos que os mole. Que lo sigáis. Que os apuntéis si queréis jugar. Y que lo disfrutéis con nosotros. Y que ya iremos haciendo más eventos de otros juegos... En los meses siguientes. Así es que... Nada más. Un saludo a todos. Y hasta el martes que viene con Gamedev. ¡Gamedev. ¡Hala! ¡Hala! ¡Arrancada!